Hola jóvenes, sean ustedes bienvenidos a un segundo video sobre los repasos para COMIPEMS. El tema de las matemáticas. En matemáticas, tú te vas a encontrar en tu examen de COMIPEMS con 16 preguntas a las cuales se les considera habilidad del razonamiento matemático. Esta sección cuenta con sucesiones numéricas, series espaciales, imaginación espacial y problemas de razonamiento. Son más, como el nombre lo dice, de tu habilidad para poder pensar, deducir, analizar, procesar la información matemática. Aquí la memorización no te es tan útil, sino más bien esas habilidades que desarrollaste gracias a la misma matemática, a la lógica que trae el resolver problemas. Las otras 12 preguntas sí tienen un poco que ver con memorización, con teorías, con conocer procedimientos. Y son los 12 ejercicios que serán sobre problemas matemáticos. El tema de las matemáticas empieza con el tema significado y uso de los números, donde analizarás los números enteros. Y aquí vienen operaciones con problemas básicos de suma, resta, multiplicación y emisión. Después te vienen las fracciones, los decimales, los porcentajes, obtener potencias, raíces cuadradas. En general se podría decir que todo lo que llamamos aritmética. Un segundo tema es el álgebra, algo que indiscutiblemente no podía faltar por la cantidad de veces que viste a lo largo de la secundaria tantas ecuaciones. Y pues obviamente vienen las literales, expresiones algebraicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, pero con expresiones algebraicas. Ecuaciones de primer grado, donde tendrás que encontrar el valor de la X y ecuaciones de segundo grado. Tema tan recurrente en tu grado actual. También vendrá una sección sobre el manejo de la información estadística, con temas como gráficas de barras, gráficas circulares, encontrar la frecuencia absoluta y las medidas de tendencia central. La geometría también está presente y verás ejercicios de rectas, ángulos, figuras planas. Sin embargo, algo curioso de la geometría es de que no podrás medir ángulos ni utilizar instrumentos geométricos, por lo que las preguntas más bien son de deducir, más que realmente de hacer una medición. Puesto que no está dentro de los requisitos llevar tu juego geométrico, entonces de cierta manera te garantiza que no serán muy complicados esos ejercicios, al menos en la parte de medir. Y una última parte que también relacionada con la geometría es que pues trabajarás un poco de trigonometría, el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas y el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes. Ahora bien, en este video quiero dejarte en claro algo muy importante. Antes de meterte de lleno a cualquiera de los temas de matemáticas, debes ser consciente de que en tu examen no contarás con ningún dispositivo electrónico que te permita realizar operaciones. Llámese calculadora, celular, internet, etc. Entonces, estarás solo tú y tus conocimientos para poder resolver el problema que sea. Ya sea que tengas que sacar una raíz cuadrada en el teorema de Pitágoras, tengas que hacer una división con una razón trigonométrica, o una multiplicación con unos polinomios, las operaciones básicas no dejan de ser eso, básicas. Es por eso que mi principal recomendación y el motivo de este video es invitarte a que te olvides de la calculadora y que a partir de este momento, tanto los ejercicios que te ponga tu maestro en la clase normal, como los ejercicios de tus repasos para tu examen de bachillerato, siempre los hagas a mano. Es un hecho de que gracias a la tecnología, pues podemos recurrir a una calculadora y cuando se maneja el procedimiento, pues no pasa nada, ahorramos tiempo. Pero si tú no manejas el procedimiento para realizar las cuentas, pues realmente es momento de acudir a realizar las cuentas como debe ser, a mano, usando tus conocimientos. Te muestro una serie de imágenes de lo que le llamaríamos operaciones básicas y te invito a que te contestes a ti mismo si lo sé hacer o no lo sé hacer. Los he puesto en lo que yo llamaría 10 niveles, de lo más fácil a lo más difícil, empezando por la suma. ¿Puedes hacer esta suma? ¿Puedes hacer una suma en la que están involucrados números decimales y números enteros y puedes ordenarla correctamente para realizarlos? ¿Puedes realizar una resta? ¿Puedes realizar una resta en la que haya decimales y además de eso te encuentres con que se deba pedir prestado en varias ocasiones a lo largo de la resta? ¿Puedes realizar una succión? Algo muy importante y fundamental. ¿Te sabes? ¿Las tablas de multiplicar a la perfección? Parece chistoso, pero hay que ser muy conscientes de que las tablas de multiplicar es un aprendizaje memorístico muy útil. Demasiado útil porque son la base de la multiplicación, la división, la potenciación y la raíz cuadrada. No puedes realizar ninguna de estas operaciones si no te sabes esas 10 tablas de multiplicar que desde la primaria tanto te han insistido por aprender de eso. Si no conoces las tablas de multiplicar, tal vez sea un excelente momento para aprendértelas de memoria. ¿Puedes multiplicar ya utilizando las tablas de multiplicar cualquier número con ellas sin importar que tenga decimales? Sigue preguntándote. Es algo para ti. Si lo sé hacer, no lo sé hacer. Y ahí llegamos a la división. ¿Puedes dividir con un divisor? ¿O puedes dividir con un divisor de dos dígitos? ¿Puedes hacer divisiones con un punto decimal? ¿O puedes hacer divisiones donde el punto decimal está tanto en el dividendo como en el divisor? Ya que te hiciste estas preguntas, te invito a que también resuelvas este tipo de operaciones. Deberías de hacerte el hábito de hacer cuentas al azar. Poder cualquier número como por ejemplo aquí, 38.615 entre 2.75. La resuelves y luego te autoevalúas una vez que ya terminaste con una calculadora. Y así vas comprobando a ti mismo qué tanto manejas las operaciones básicas. Asegúrate que el día que estés frente a tu examen de COMIPEMS no tengas ningún problema para sumar, restar, multiplicar, dividir y sobre todo saberte de memoria las tablas del 0 al 9 perfectamente. Perfectamente.